Buena suerte, Chris. Lo conseguirá con la ayuda de la grúa. Largo de aquí. Toca levantar la plancha y moverla desde la general hasta el encofrado de cimentación. Un encofrado de cimentación es un hueco de 23 metros cuadrados al que se le ha retirado toda el agua. Bueno, casi toda. El encofrado contiene una serie de orificios perforados para insertar los pilotes siguiendo un ángulo exacto. Gordy se siente seguro a tres metros por debajo del nivel del agua y en el centro de toda la acción. Está bien, Roy, no dejes nada en la parte de atrás. Arriba en la cabina de la grúa, Tim dirige el tubo hacia un orificio calibrador. El calibrador tiene entradas y brazos hidráulicos que agarran el pilote y lo colocan en su ángulo preciso. O por lo menos lo dejan muy cerca. Los últimos centímetros tienen que hacerse a mano. Un centímetro más, ¿puede ser uno más? Dos y medio más allí. ¿Dos y medio? Sí. Vale. El programa de Gordy es muy estricto. ¿Has acabado? Dos centímetros más y acabamos. Hoy tiene que instalar tres pilotes. No, dos centímetros, venga. Casi es la hora del almuerzo y apenas ha colocado uno. Vale. Vamos a soltarlo. Las jornadas son largas. Estoy haciendo jornadas de 14 horas. Son muchas horas. Comienzas a estar harto de todo. Hay mucha tensión. Está bien, aquí no se acepta un ojo. No, 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 dije que sí puedo. ¿Te sientes a gusto como capataz? Eh, a veces. Cuando las cosas van bien, sí, te sientes a gusto. Cuando las cosas van mal, no. Es la hora del almuerzo. Pero nadie va a San Francisco a tomar pasteles de cangrejo o chardonnay. Si trabajas en la General, te quedas en la General. Los chicos están relajados. Pero a Gordy le hierve la sangre. Y aquí llegan los problemas. Dave Nilsson, encargado principal de la instalación de los pilotes y jefe siempre insatisfecho de Gordy. Ha venido a recordarle a los chicos lo importante que es cumplir con el programa marcado. Sabe cómo tocar la fibra sensible de Gordy. Cuando las cosas no van bien, aparece Dave. Dave no trae nada bueno. Mi principal objetivo es tener a Dave contento, pero... Él presiona para que las cosas se hagan y yo presiono para que las cosas se hagan. Y... no, no se da cuenta. Hacemos lo que podemos. Y la opción, si no le gusta lo que hacemos, es buscarse a otros. La construcción es así. Dave ha vuelto a entrar y los chicos están todavía tranquilos. Demasiado tranquilos para Gordy, que solo quiere contentar a Dave. ¡Eh, eh! Vale ya. O hacéis las cosas bien o nos vamos a casa. No estoy de broma. ¿Vale? Dave me está presionando para que todo esté acabado. ¿Entendido? Bien. Vamos a salir y a solucionar esto. ¿Lo habéis entendido todos? Tengo que decirlo otra vez o ha quedado claro. ¿Vale? Lo que hay que hacer es cumplir los objetivos. Y si alguien no lo hace, que se largue. ¿Vale? Me estoy volviendo paranoico. Ya sabéis cómo me pongo cuando las cosas no funcionan. Y ahora me estoy alterando demasiado. Vamos a hacer todo el trabajo como es debido. Vamos a trabajar todos como un equipo de profesionales. Y a hacer todos lo que tenemos que hacer. Y si la cámara se mete en medio, la cámara de televisión se larga. Demosle un poco de tiempo a Gordy para que se calme. ¿No os parece? La hora del almuerzo ha acabado en el Bay Bridge. Y el capataz de los hincapilotes, Gordy Cracker, toma el mando de nuevo y se dispone a introducir el pilote en el agua. Siempre que los martillos de la General cumplan con su cometido. He tenido problemas con los martillos. Tenemos dos martinetes distintos y los dos nos dan problemas. Fue necesario un día más para traer el pilote hasta aquí. Ha sido una semana agitada. Vale, Tim. El poder del martillo se esconde dentro de esta funda de acero de 17 metros. Un pistón hidráulico gigantesco encaja en el extremo del pilote. Cuando el operador de la grúa presiona un botón, el martillo de 90 toneladas golpea el pilote con una presión de 600 kilos por centímetro cuadrado. Eso equivale a 15 camiones de 18 ruedas cargados a rebosar, chocando a la vez contra un muro a 65 kilómetros por hora. Sí, señor. Es mucha fuerza. En 5 kilómetros a la redonda, todo el mundo puede oír los latidos del puente. Y en esta zona, el ruido es literalmente ensordecedor. Los hincapilotes están obligados a llevar doble protección en los oídos, tapones y orejeras de alta tecnología. Pero aún así, el ruido es una amenaza para la salud. Tras 25 años en el oficio, Gordy ha perdido la mitad de su capacidad auditiva. Gordy utiliza un preciso indicador láser para medir el avance del pilote. Lo ideal serían dos centímetros y medio por golpe. Más despacio, el trabajo se ralentizaría. Más deprisa, el martillo podría salirse y provocar una desgracia. Hay que evitar que se salga y quede colgando y dé un golpe contra algo. Hay que controlar muy bien su colocación. Después de 1.200 ensordecedores golpes, el pilote del día ocupa finalmente su lugar. El equipo de Gordy no se moverá hasta las 8 de la tarde. Otra jornada de 14 horas en el Bay Bridge. Buena para la cuenta bancaria, brutal para la mente y el cuerpo. Son las 4 de la mañana del viernes en la fundición del Bay Bridge. El encargado jefe, Warren Moldovan, ha venido temprano para poner las cosas en orden y planear el día. Se ha traído a su hijo, Corey, el aprendiz de 24 años. Oh, tío. Levantarse con mi padre por la mañana. Esa es una experiencia que no le deseo a nadie. Siempre me despierta. Mi día consiste en el sonido del despertador a las 2.35 de la noche. Salir a las 3, no más tarde. Para él es divertido, pero es una tortura. No ibas a hacer nada, de todas formas. A las 5 y media comienzan a llegar los ferrallistas. Warren los saluda a todos. Te deben pagar bien para tener un coche como ese, ¿eh? Es el de mi mujer. ¡Eh, Phil! ¿Otra metedura de pata? Es difícil recordar sus nombres. ¿Cómo va eso? Incluso las bromas de Warren tienen un objetivo. El jefe evita el bullicio del vestuario para concentrarse en el día que le espera. Normalmente me quedo aquí fuera. No quiero que nadie me moleste. Quiero pensar en lo que nos espera. Quiero, cuando salga de aquí... Quiero asegurarme de que todos los pasos que doy son buenos. No quiero tener que parar. Es viernes, y Warren quiere poner a su equipo al límite para acabar el muro que comenzaron a levantar el lunes. Así podrán tener un fin de semana libre. Warren ha planeado una excursión a la playa con sus hijos. Solo faltan 5 minutos para que comience el turno, y un hombre aún no ha llegado. Se trata de Shane, el capataz, el otro hijo de Warren. Oiga, ¿está Shane? El hijo de Warren nunca falta al trabajo. ¿No vienes, Shane? Hoy es un día muy importante para nosotros. ¿Qué? Hasta un moldován puede ponerse enfermo. Ah, vaya. Warren tiene que buscar de improviso un sustituto para el puesto de Shane. En primer lugar, recluta a Larry Lindstrom, que normalmente está en la oficina.